Tras un viaje por el río, nos espera la inmensa Reserva Nacional Tambopata, una de las áreas más ricas en vida animal, de madre de Dios y del mundo. Primero, recorreremos un camino de madera, diseñado para no incomodar a los habitantes de la selva. A su alrededor, podrán cruzarse con algunos de los habitantes de su rebosante ecosistema. Música Para adentrarnos al lago Sandoal, tomaremos unos botes de remos, que nos permitirán surcar sus aguas sin incomodar a sus habitantes. Música Música Los esperamos para visitar este regalo de la naturaleza, el lago Sandoal. Música 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 Música